En un esfuerzo por mejorar la empleabilidad y fomentar la creatividad en la fuerza laboral, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila ha lanzado una serie de iniciativas innovadoras. Marco Cantú, director del Icatec, destacó que estas medidas están diseñadas para proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para acceder a salarios más dignos y mejorar su calidad de vida, así como brindar mayor empleabilidad. Por el otro lado, vamos a trabajar en la tarea de incrementar la productividad, la competitividad y la empleabilidad de nuestro Estado. Hoy Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral. ¿Cuál es la chamba que nos toca hacer con Icatec? Bueno, proporcionar herramientas para que quienes hoy se están integrando al mercado laboral puedan contar con mayor capacidad para acceder a un salario más digno, para que puedan tener una mejora dentro de sus condiciones de vida a través de capacitación acelerada específica, los CAES, que son cursos hechos a la medida del trabajador y a la medida de las empresas. Pero a la par, hay gente que tiene acumulados saberes, conocimientos, habilidades, y hay que certificarlos, y los vamos a hacer a través de conocer. Entonces, esto les va a permitir ir adquiriendo mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales. Las iniciativas del Icatec están diseñadas para adaptarse a las necesidades de los trabajadores y las empresas. Asegurando que la capacitación sea relevante y efectiva. Este enfoque personalizado permite que los empleados mejoren sus habilidades de manera continua, la cual es esencial en un mercado laboral en constante cambio. Creemos que ese es el camino para que Coahuila se vaya preparando con mayor fuerza hacia los retos venideros. Manolo Jiménez ha demostrado que Coahuila está en marcha, como lo ha dicho, a pasos de gigante. Hoy las inversiones se multiplican, hoy enfrentamos una nueva dinámica. Y en ese sentido, bueno, el Icatec está buscando apoyar en los diferentes segmentos sociales para ir contribuyendo a una mejor sociedad. Para el enlace 13 informó Denisa Maniego.